¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... ...Captain to Astros and World Straker. Y continuamos con esta serie, si señor, pausando algunas... ...o continuando dejando pausadas otras, como por ejemplo... ...bueno, no voy a poner ejemplos porque tampoco... ...hay demasiadas realmente que están pausadas, pero Assassin's Creed Origins... ...pues se pausará una semanita solo y alguna otra, pues que ya estaba pausada... ...continuará pausándose. En fin, pronto habrá una actualización del canal... ...simplemente decir eso, y ojito porque este mes sí, que sí, que sí... ...no tengo muchas cosas que hacer realmente, me cago en Panini... ...no tengo muchas cosas que hacer, bueno, tengo muchas, pero no tantas... ...porque, bueno, tenía cosas que hacer para Septiembre y demás, Xamen y demás... ...pero resulta que, bueno, después de un vistazo y demás he aprobado todo... ...así que estupendo. Muy bien, una vez dicho esto... ...me he quitado pues un gran peso ahí encima, así que tengo más tiempo... ...por lo tanto, puedo grabar más vídeos y darle un poquito de alegría... ...a todos mis canales. Así que nada, empezamos hoy día lunes... ...espero subir vídeo aquí, espero subir vídeo también en el canal secundario... ...espero subir también vídeo en el canal de hardware... ...y, por qué no, también en el canal de Dragon Ball... ...aunque ahí ya lo dudo un poquito. Estaría bien también subir algo en el canal de ajedrez, pero bueno... ...eso para el mes que viene, espero que se pueda, ¿no? En fin, ¿a qué día estamos? A 30 de julio, ¿no? Perfecto. Pues nada, nueva... ...vamos al extra. Sí señor, que son los mundos de Mario, si no me equivoco. Es más, el final, pues... ...ahí no lo está recordando. Vimos cómo Mario se iba a ir lo de la luna. Así que los reinos de Super Mario Odyssey va a ser una chulada. Voy a ponerme el crono y vamos a ello. Oh, oh, oh. El secreto de la pirámide invertida. Vamos a ver... Madre mía, esto va a molar. Esto va a molar un montón. Fijaos, fijaos, si es que es igual. Es igual y yo no escucho nada porque me he puesto los auriculares del PC... ...en vez del de la tele en cada compañía. Espérate, espérate, que si los tengo colocados y todo. Solamente que en la oreja me los he colocado diferentes. Vale, vale, vale. Ya escucho, ya escucho. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Esto se podía romper? No me acuerdo. Vale, a ver, a ver. No me acuerdo porque hace literalmente tres semanas que no grabo nada. Así que, bueno. Vale, ok. Mira, por aquí podemos hacer algo. Genial, vamos a pillar moneditas. Y, a ver, el objetivo seguramente será que no me den, ¿no? Digo yo. Por aquí puedo ir sin ningún problema. Vale. Eh... ¿Y ahora qué? Esto no le puedo dar vueltas. ¿Cómo? ¿Qué hago ahora? A ver, aquí tenemos... A ver, ¿hacia dónde hay que ir? Ahí no hay ninguna puerta ni nada. Y por aquí tampoco... ¡Ah! Amigo, por aquí sí hay una puerta. Ya decía yo, ¿tiene que haber algo? ¿Algún sitio por donde bajar? Que igual esto es un secreto, también te digo. Que tiene pinta de un secreto más que de otra cosa. Pero bueno. ¡Mierda! El cebollino. Bueno, así no me ve y además podemos ir por ahí arriba. Vamos a ver si lo vacilamos. No, 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 no. Vamos a pa... Hasta luego. Ahí te quedas. Mira, ya se va. Perfecto. El problema va a ser luego. Porque claro. Ja, ja, ja. Luego vamos a enfrentarnos a él seguramente. Enfrentarnos más bien huir. Así que, ojito, cuidadito. Hola, buenas. ¡Muere! Y el cabeza ese también. Ahí está, sí señor. Aquí está la pirámide invertida. Ahí tenemos unas escalabrillas. Y por ahí también se puede bajar. Tenemos que tener cuidadito. Y obviamente es para pillar esto. Así que nada, vamos... Uy, vamos a pillar una plantita de estas. Y vamos a reventar al amigo este. Ya está, por si a lo mejor el... No sé, el objetivo y tal es... Es cargarse a todos los cumpas. Es que no me sé los nombres. Me cago en panini. Vale, vamos a ver si hay otro secreto o algo. No puede ir por aquí, ¿vale? Pero sí que puedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. ¿Cómo, cómo pillo...? ¿Cómo llego yo ahí? Amigo mío mío mío. Ahí hay algo. Por ahí se puede ir. ¡Qué curioso! Vale, 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 vale. Esto mola un montón. No sé qué habrá ahí. Pero vamos... Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Estamos nosotros aquí y no podemos hacer más nada. Vale, eh... Ahí tenemos que darle la palanca esa. Y no sé muy bien cómo darle. La verdad sea dicha. Vamos a bajar por aquí mismo. Esto está todo bien y tal. Vale, a ver. Ahí arriba... Mira, ahí arriba hay otro talismán de eso. Otra esmeraldita. Vale, cuidadito. Y ojito porque... Amiguito. Sí señor, nos dejamos caer. Ahí está. Madre mía, el susto que se ha pegado. ¡Pillamos la setilla! Que seguramente será el objetivo. Y de aquí... Debería poder irme por algún sitio. Y como no puedo... Esto significa que... Si hago así... Pues no. ¿Cómo llego yo ahí? Me cago en panini, tío. Qué curioso, ¿no? Vale, por aquí no es. Eso está ya claro. Por aquí no se puede ir. Y por aquí es la salidita. Qué curioso, ¿no? Mola. Vale, eh... Allí al fondo hay más cosas. Ostras, chaval. No, no sé cómo... No sé, me parece que el nivel es una chulada. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Vale, bueno, vamos a subir por aquí de momento y a ver cómo llegamos a esa zona. Supongo que subiendo desde aquí, ¿no? Así que venga. Vámonos. Y no debería haber problemas. Así que venga. Ahora pillaremos lo que viene siendo la zona esta. Ahí está. Y vamos a intentar pillar todas las moneditas. Y perfecto. ¿Y esto para qué lo quiero? Pues para romper nada, porque soy así de crack. Pero bueno, no... No es complicado. O sea que... No, pero... ¡Ah, mierda! Me cago en todo. Eso lo quería yo para pillar esto. Vale, 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 vale. ¡Suicidio! Vamos a pillar una coliflor de estas, que es un nabo. Y... Y ya está. Genial. Y lo tiramos, tenemos que tirárselo a esto, ¿vale? Perdonad por ser tan lento, pero no sé cómo llegar a la zona esa de abajo, ¿eh? Es flipante. En fin, a ver cuántos... Bueno, aquí tenemos otro nabo de estos. Genial. Mira, toqué bien. No me he dado cuenta, la verdad. Cuidadito, cuidadito. Y... Vámonos. Ahí está. El kraken. Muy bien. Y ahora vamos a ver porque esto va a ser una paranoia, fijaos. Ahora sí podremos bajar por ahí. Eh... Tengo miedo. Bueno, bueno, bueno. Molar, mola. Da un poco de yuyu. Creo que van a salir los zombies, eso, que lo recuerdo. Y no sé si ahora se habrá abierto algún camino... Diferente. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Vamos a dejarnos caer y vamos a irnos por aquí mismo. Ahí está. Una vida extra. Y otra vida... Bueno, y una... No, 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 no. Vale, Pablo, relájate. A ver. Ahí está. No. Me cago en... Panini, colega. Ah, vale, amigo. Esto lo puedo... Lo puedo yo... Ajá. Vale, perfecto. De momento... Bueno, 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 bueno. De momento esto está muy guay. Ahí está. Ahora... Pillamos... Los Ruelas Galetos. Y... Perfectito. Muy bien, vale. Esto está muy chulo, ¿eh? Esto está muy, pero que muy chulo. A ver, de momento... Aquí no pasa nada. Vamos a taponar esa también. Ah, que se rompe. Qué gracioso es esto. Me parto de risa, amigo. Vale, puedo hacer esto. Vale, puedo hacer también esto. Ok. Y ya está. Muy fácil. Sí, señor. Pues desafío completado bastante bien, ¿no? A mí me ha molado. Sí, señor. Muy creativo todo. Sí, señor. El secreto de la pirámide invertida y todo, ¿no? Conseguir el champiñón dorado. Sí, señor. Máximas monedas. Todo al máximo. O sea, pero bueno. ¿Cómo venimos de las vacaciones, no? Ojito. Paseo en vagoneta por las cataratas. Que en el vídeo que grabé de Mario Odyssey. Vale, que lo tenéis en el canal completito de los juegos. La leche. Pues... En este mapa no pillé al dinosaurio. Yo luego en el postgame, pues lo pillé, ¿no? Pero no lo enseñé en vídeo. Ah, se me fue. Qué lástima. Estaba a un lado a la izquierda y como que no me di cuenta. Paseo en vagoneta. Vámonos. Ay, no me gusta nada el paseo de vagonetas. Pero bueno. No me gusta nada porque... Bien. Porque se controla fatal. Se controla fatal. No, lo siguiente. Cago en los cien pies esos que molaban un montón, eh. Ahí está. Algo, algo. Y... Ahí está. Perfecto. Seguro que por la cascada hay algo, ¿no? Ok. ¿Por qué me están dejando tanto tiempo aquí, tío? Me ha rayado eso un montón. Porque me han dejado un montón hace tiempo. Como sea pillar el máximo de monedas... Lo flipo, amigo. Vamos, vamos. Lo he pillado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí que lo he pillado. Vamos, dame el dinero, dame el dinero. Pero... No me gusta nada la vagonetita, amigo. Vale, me estoy fijando en la parte esa de arriba. Por eso no estaba apuntando casi nada. ¡Ejú! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Cómo mola! Ay, no lo he pillado, tío, por poquito. Si es que la sensibilidad esta es una caca. En serio. Es una caca. Es un truño. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, ya llegamos ahí. En serio, que la sensibilidad es... Vamos. ¡Horripilante! Bueno, pues venga. Vámonos. A ver, molaría que llegásemos justamente directamente a la luna, ¿no? Ay, siempre me dejo las monedas esas de atrás, ¿eh? Siempre me las dejo. No sé cómo lo hago. Pero siempre. Bueno, el paseo está bien. Está bien, la verdad. Está bien. Sin más. Así que, venga. Continuamos. Y... ¡Uh! A la ciudad. Doblemente central. Vámonos. Esto puede molar mucho. A ver qué es lo que han hecho. Igual hay dos mapas, ¿no? De... Porque esto era grande, ¿eh? Esto era grande. A ver, en primer lugar... Pues supongo que por aquí, ¿no? Muy bien. Esto lo podíamos haber movido, ¿no? ¡Eh! Pero bueno. Muere. Vale, 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 vale. A ver, a ver. Vamos a relajarnos un poquito. Que estáis muy agresivas. Tortuguitas. Vale. Por ahí se puede ir. Por aquí también. Vamos al ayuntamiento. ¿Qué? Buenas. ¿Qué? ¿Me das algo? ¿Tú no me dan nada? Eso, eso. Yo decía yo, ¿no me daban nada o qué? Aquí está nuestra novia. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Disfrutando ahora. Muy bien. Pues yo sigo trabajando aquí en el curro. Pillando las lunillas y todo el rollo. Vale. ¡Epa! Aquí puedo sacar un montón. ¡Vámonos! Locura. ¿Aquí puedo hacer algo? No, no, no. Vale. No, vámonos. ¡No me lo creo! ¿En serio me ha saltado encima? Vaya, vaya lucky que ha tenido, ¿eh? Vaya lucky que ha tenido. En fin, da igual. No. No. No pasa. Te voy a reventar asqueroso. ¡Ay! Pero bueno. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Lo volvemos a intentar porque no era por ahí. Era por otro. A ver, a ver. Que no veo. Vale, 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 vale. Vamos a ponernos un poquito más. Mira, me, me, me estáis fatigando. Pero muchísimo. Vale, por aquí sí, amigos. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, por aquí también. Y ahora por aquí. Estupendo. Y de aquí, aquí. Y de aquí, aquí. ¡Ay! Que me caigo. Esto bajamos por aquí tan tranquilamente. Cuidadito, cuidadito. Me cago en todito, amigos. Pillamos esto. ¿Y aquí qué? ¿Aquí cómo llego yo ahí? Bueno, pues no puedo llegar. Me bajo entonces. Vale, pillamos de nuevo la segunda oportunidad. Aquí teníamos monedas que nos hemos dejado. Pero no pasa nada. No me la quería jugar tampoco. ¿Y esto qué es? Esto es nuevo. Es receta. Anda. Vale, a lo de Mario. Eso lo hizo Mario, si no me equivoco. Y llegamos a una zona inferior. Con estas plantitas dormenitas. Que no creo que sigan ahí, la verdad. ¡Eh! ¡Pero bueno! Se ha despertado en un momento. Vale, y esto me da miedo. Tenía pinta esto de que se... No sé, de que se iba a romper o algo. Vamos a pillarlo. Vale, no llegas, no llegas, no llegas. No, no llegas. Vale, a por él. No, no, por él no. Ahí está. Y ahí está. ¡Uy! ¿Y cómo llegamos a esa zona? Vale, por aquí arriba. Amigo mío. Pero esto no se puede elevar ni nada. No entiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago aquí? Porque esto no lo puedo elevar. Esto no lo puedo elevar. A no ser, a no ser nada. Que es que no, no puedo. No sabría yo cómo hacer esto. A estas les daré un poco igual. ¿No? Hmm. Pues no tengo ni idea. Vamos a pillar esto total. Y vamos a seguir bajando. Pero de verdad que no sé. Para molestar a los enemigos. Sí, eso ya lo sé, amigo. A ver, ¿tú para dónde vas? Vale, ok. Ese recorrido. Muy, muy chuli. Muy chuli. Perfecto. Y ahora hemos subido todo. Y ahora esto ya se mueve. Ok. Faltaban las energías de las lunas. Mola. Muy bien. Por ahí atrás no habrá nada, ¿no? Ok. Vale, pues... ¿Esto se puede quedar quieto? No. Muy bien. Vamos por aquí arribita. Sí, señor. Y... Uy, por aquí. Y nos dejamos ahora caer. Ahí está. Un crack que soy, eh. Madre mía. Increíble. Corre. No me la quería jugar, no me la quería jugar. No, no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. Me cago en todo. Me cago en todo. Joder, y el teléfono también. Es que me cago en su prima. Bueno, no pasa nada. Relax, ¿vale? Relax. Lo hacemos de nuevo. Es fácil. Joder. Y yo... En serio. Es que es una mierda el... Uh. Me cabrea, tío. El morir así gratis me... Me cabrea mucho. Joder. ¿Por qué es? A ver, que me he caído. Pero es que estaba pendiente de la mierda el joystick este. Que es lamentable, tío. De verdad lo digo. Que es lamentable. Me cago en todo. Ya me he quejado más de una vez. No es por manquedades, sino que... Es que... Lamentable. Lamentable. No va bien. Sobre todo en la vagoneta. En la vagoneta es horroroso. Pero bueno. Lo dejamos ya. Vámonos. Joder. Es que tengo que torcer toda la mano. Para apuntar a la derecha, tío. Un poco, jolines. Pero bueno. Nos vamos a relajar un poquito. Y no pasa nada, ¿vale? Venga, va. Perfecto. Bueno, esto no sé muy bien para qué lo pillo. Me la he jugado, amigos. Me la he jugado. Vamos a pillar esto. Ahí está. Tope, 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 tope. No llego. Corre. No voy a llegar. Me lo imaginaba. Tú tampoco vas a llegar aquí. ¡Fuera! Esto ya lo pillamos. Así que no creo que haga falta el pillarlo de nuevo. Y ya podemos subir. Hemos dado energía. Así que aquí habrá. Sí, señor. Zonas. A las que podremos acceder. Perfecto. Sí, señor. Más chulo. Más chulo y todavía. Genial. Y ahora podemos. ¿Por qué no? Ir a recuperar las moneditas. Estas de aquí. Las malditas tortuguitas estas de los cojones. Me tiene un poco de manía, eh. Mira esa desde donde me dispara. ¡Que no llegas! ¡Que no llegas, amiga! Tú tampoco llegas. Vale. Muy bien. Por aquí arribita parece ser el objetivo. Mi pregunta es que aquí hay puertas y sillas donde se podría ir también, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver que me fije. Sí, se podría ir por aquí. Y aquí seguro que tenemos algo. Eh... Vamos a hacerlo en un momento, ¿no, gente? Vale. A ver si tenemos por aquí algo. Mira. Tenemos la setilla esta y ahora podemos ir a la planta superior. Así que venga. Vámonos. Y aquí tenemos que tener una... La última, ¿no? Supongo. Está arriba del todo. Mírala dónde está. O sea, aquí es donde estaba ese... El cienpieje ese, chaval. Crea. Pero, ¿por qué te bajas? Creando incordios. Que moló... Moló un montón. Menos mal que no muero. ¿No? Por caída. O sea, eso... Eso mola. El no morir por caída... Mola. Vale. Y supongo que desde aquí... Llego aquí... Ahora me puedo poner como un loco. Un desposillo ahí a pillar cosillas. Si me dan una, pues tampoco tengo problema. De todas formas, ahora mismo no llega. Ahora ya sí que llegaría. Voy a ir un poquito más lejos. Estoy todo loco. Es reconfortante, ¿eh? El tirar las cositas estas. Lo sabía, pero no hay problema porque... ¡Ah! Que tenía un maldito pico, amigos. Cuidado, cuidado, cuidado. Te pico, te pico todo. En fin. Pues completadito. Sí, señor. Hemos estado un buen tiempecillo. Vencer a todos los enemigos. ¡Venga! No había ninguna setilla y había que hacerlo con el pico. Madre mía. Bueno, no pa... ¡No! Otra vez no. Le he dado sin querer. No, ahora el teléfono, tío. En serio. ¿Tienen que llamar siempre cuando grabo? Es que no falla, tío. Tres semanas sin grabar no me llama ni el tato. Empiezo a grabar y me llaman. ¿Qué número es? Desconocido. No, no. Ya, ya. Ya te llamaré. Vale, si me vuelves a llamar, te pillo la llamada. Eso... Así lo hago yo. O sea, si me llamas y es desconocido, significa que igual no es un número muy... O sea, que igual no es importante. Si me llamas dos veces seguidas, pues entonces es importante. Así que lo pillo. Salir del nivel. Y si no lo pillo, llamo luego. Así... Así soy yo. Vale. Huida candente del chef... Chefarraco. No sé si lo recordaréis, pero esta zona... Eh... Mejoró bastante. Yo... Yo recuerdo que me enfadé mucho con los señores tenedor. Eh... Me enfadé bastante. Hubo momentos que me enfadé... Mucho. Pero mucho. Pero mucho, eh. Eh... Pero bueno. Ahora somos... Ah, no, no. Me había parecido que éramos la chiquilla. Pero no. No sé. Lo había visto rosa en vez de rojo. Vale. Esto es de carreras. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, que ahora somos dobles. Genial. El triple. Cómo mola esto. Podríamos habernos separado. ¡Ay! ¡No! Es complicadillo. Un poquillo. Tampoco mucho, eh. Bastante fácil. Ay, y la otra, ¿por qué no la pillan? ¿Esto se está cayendo o soy yo? Eh, eh, eh. Que me queda uno solo. Que me queda uno solo. No. Vámonos. He llegado a la olla. ¡Ja, ja, ja! Llegamos a la olla. ¡Vámonos! Mola el combate de aquí, aunque fue demasiado fácil. Creo que lo dije. Eh... ¿Cómo decir esto? No he pillado nada. No he pillado una mierda, gente. En fin, es lo que hay. Tendré que repetirlo. Yo lo repetiré en un futuro. Si veo que os mola, pues... Me pasaré de nuevo el juego, pero ya pillando todo. Superar el nivel con cuatro personajes. Eso lo veo yo un peín complicado para mí. En marcha, cuadrilla todas. Vale, pues vamos a dejarlo justo aquí, que es como una separación de capítulos. Creo que ha estado bastante bien. Unos 22, 23 minutillos grabando. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, recordad que tengo otros canales. Canal secundario, canal de hardware y canal de Dragon Ball. También tengo otro canal de ajedrez que no creo que le dé uso hoy. Pero... Y el de Dragon Ball igual tampoco. Pero el de... El secundario, que es el de Overwatch, Pokémon y más. Y el de DonPJCHadware. Pues... Hoy tendréis vídeo. Así que nada, pasaros si podéis. Tenéis el link, como siempre, en la descripción. Donde pone todo en un link. Pues ahí tenéis el horario de este canal. Y mira, justo se me ha acabado la batería del izquierdo. Que estaba ahí tiritando. Así que no ha podido salir todo más rodado. Más a pedir de boca. Así que bueno, lo dicho. Tenéis en la descripción un link que os lleva al horario de este canal. Y de los otros canales también. Así que nada, echadle un vistacito. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Además tampoco tengo apenas gigas. O sea, es que... Mejor... Imposible. Así que si alguien está en el vídeo. No me detenemos.